El poder de la sábila y el eucalipto, que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo. Nuevo Sabilé Megasobre Anticaspa. Lleva 50% más de contenido al mismo precio. Con el nuevo Sabilé Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. Y para toda la familia. Nuevo Doff Antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias sin resecar tu piel. Prueba el nuevo Doff Antibacterial. Cuida y protege como ningún otro jabón. No, lo de siempre. O de siempre. ¿En serio? Cuando hay comidas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Dejo el menú? Sí. Con Pepsi. De que te pierdes cuando pides. O de siempre. Saborear lo que nos gusta es sabroso. Sí, con Pepsi. Comparte Pepsi 3 litros a solo 15 quetzales. Sí, con Pepsi. No dejes que el monstruo de la gripe gane la batalla. Sé la mejor aliada de tu hijo. Para derrotarlo con la fórmula multisíntoma de Tapsic Ninos Efervescente. La esperada gran venta de contenedor de blancos y edredones de Sears llega a Majadas. Visita Sears Majadas del 12 al 18 de septiembre y aprovecha a darle ese toque especial a tus ambientes. Toda una semana de variedad y excelentes precios. Te esperamos. Piel con barritos, barritos, barritos. Algunos productos químicos pueden empeorar su situación. Prueba el nuevo BioClean Caléndula y Arroz. Sus ingredientes activos naturales te ayudarán a aliviar, restaurar e hidratar mejor tu piel. Prueba una limpieza regeneradora. Nuevo BioClean Caléndula y Arroz. Es otra cosa. ¿Añorando convertirse en un humano? ¡Esto es increíble! Un espantapájaros se enamora de la chica más hermosa. No puedo dejarla ir sin decírselo. En esta mágica aventura musical, una bruja buena podía hacer realidad su sueño dorado. ¡Hola, espantapájaros! ¿Ahora qué debo hacer con esto? ¡Marca el 911! El espantapájaros, sábado 10, 11, 10 y 15, 30 por Canal 3. Creo que eso significa que será... El Super Canal. Destacados corresponsales deportivos nacionales e internacionales con la información más concreta del deporte presentada de forma ágil y puntual. América Deportes, todos los lunes a las 22 horas por Trecevisión. Si tienes problemas para ir al baño, toma diariamente Fiber Balance. Fiber Balance es fibra en gomitas que te ayuda a mejorar tu digestión limpiando el paso intestinal. Sintiéndote más ligera y sin molestias estomacales. Mantente en balance y saludable con Fiber Balance. La fibra en gomitas. Fiber Balance Kids. También para niños. Ayúdalos a sentirse ligeros y saludables con Fiber Balance Kids. La fibra en gomitas. Nuevo Sabile Anticaspa con Sábila y Eucalipto. Ahora es posible eliminar los rastros de caspa y tener un cabello hermoso. Con el nuevo Sabile, con Sábila y Eucalipto para toda la familia. Nuevo Shampoo Sabile Anticaspa combina el poder de la Sábila y el Eucalipto en su fórmula anticaspa que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo. Controlando la picazón y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Sabile Anticaspa tu cabello suave, brillante y hermoso. Y para toda la familia. Nuevo Doff Antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias sin resecar tu piel. Prueba el nuevo Doff Antibacterial. Cuida y protege como ningún otro jabón. Disfruta del sabor del mar. Una parrillada de mariscos. Mmm, una sopa del rey del mar. Un delicioso fruto del pirata. Disfruta del sabor del mar en Restaurante Puerto Barrios. La migración es un derecho de todos. Pero, ¿qué pasa cuando se hace de forma irregular? Sí, no es fácil, no es fácil emigrar. Las opiniones. De violaciones, matazón de todos. El flujo creciente hacia Estados Unidos. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! El enfoque de los gobiernos y la necesidad de los migrantes. Al sur de la frontera. Todos los fines de semana por Canal 3 y TN23. Un bebé salió por error de la máquina de hacer bebés. Junior y Tulip. La huérfana Tulip. Deberán encontrar un hogar antes que el jefe se entere y tome decisiones extremas. Un viaje con aventuras asombrosas. Cigüeñas. La historia que no te contaron. Domingo 11 de septiembre, 17.30, por Canal 3. El Super Canal. Van a matar a mi padre, no me pienso mover de aquí. ¿Dónde vas a ganar? Qué bueno es con el maestro. ¿Cómo? Se condena a la arca por injurias al reino. Por cómplice del anterior, a Margarita Hernando. Águida Roja. Domingos, 22 horas, por Canal 3. El Super Canal. No, lo de siempre. Lo de siempre. ¿En serio? Cuando hay comidas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. Cuando en cada esquina hay un bocado que te puede cambiar la vida. ¿Dejo el menú? Sí. Con Pepsi. Sé que te pierdes cuando pides. Lo de siempre. Saborear lo que nos gusta es sabroso. Sí, con Pepsi. Comparte Pepsi 3 litros a solo 15 quetzales. Sí, con Pepsi. Ahora, elimina el brillo y las imperfecciones. Asepsia Detox. Jabón en barra, carbón activado y ácido salicílico. Para limpiar diariamente tu piel. Elimina la grasa y matifica tu piel. Asepsia Jabón Detox. Rápido, asepsia. ¿Tienes una infección vaginal? Ve a tu farmacia y pide Lomecan Óvulos. Sus activos desde el primer día alivian ardor y comezón. Recuerda, ve a tu farmacia y pide Lomecan Óvulos. No ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me lo voy a llevar a todos. No nos perdonamos. Todos, todos, todos. Tu reacción. Sí, la fe que la noche es sin ti. Son un bambón, son un bambón, son un bambón. Extrema 101.3 Las cicatrices no tienen que verse igual toda la vida. Hace un tiempo me quemé con el tubo de escape de la moto, acá en la pantorrilla, y me quedó una cicatriz bastante fea que pensé que me iba a durar toda la vida. Mi novia me pasó su Cicatricure Gel y lo usé durante varias semanas todos los días. La cicatriz se fue atenuando y se mejoró visiblemente la uniformidad del tono de mi piel. Prácticamente ya no se ve. Estoy súper contento con los resultados. Historias reales, resultados reales. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. La nefasta decisión de convertir a las gentes en zombies está por cumplirse. ¿Qué dices? ¿Transformamos a tus ex amigos? No debía haber salido en este capítulo. Los chicos del barrio deberán impedirlo. Operación Cero. Los chicos del barrio, sábado 10, 8 a 20 y 12 a 45 por Canal 3. Tú puedes salvar al mundo. El super canal. ¡Mundo! Alcacelcer. Alivia rápido acidez. Agrura sin digestión con dolor de cabeza. Como diabéticos, debemos llevar el control diario de nuestros niveles de glucosa siempre. Por eso Acuchec te ofrece una medición sencilla y exacta en tan solo 4 segundos y con un claro indicador de rangos para que sepas cómo está tu azúcar. Las buenas ideas pueden ser muy sencillas. Acuchec Instant. Tu elección sin esfuerzo. Hoy podrás vivir algo único con tus seres queridos. Para no perderte de nada, Glucerna te ayuda a estabilizar tus niveles de azúcar en la sangre. Tu aliado en el manejo de la diabetes. Glucerna. No te lo pierdas. El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. El doctor me dijo que eran hemorroides. Me recomendó iniciar de inmediato el tratamiento de los síntomas con Nixon. Que no me esperara que los síntomas se complicaran. Toma dos tabletas de Nixon tres veces al día. Nixon se absorbe a nivel digestivo y llega a través de la sangre al lugar del problema, atacándolo de una forma eficaz, segura y cómoda, aliviando los síntomas de las hemorroides. Cumplí con el tratamiento y hoy las molestias desaparecieron. Con Nixon me siento en las nubes. Prueba el nuevo CartiFlex, 100% colágeno hidrolizado. Proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular. Contiene colágeno hidrolizado, magnesio, potasio, calcio, zinc, vitamina C. CartiFlex, 100% colágeno hidrolizado. ¿Quién dijo que no podías crear una mejor versión de ti? Nuevo Bucerna Fit, científicamente diseñado para ayudarte a controlar tu peso al reemplazar una comida. Cámbialas reglas. No me puedo levantar, no me puedo dormir. Para esa gripe que de día no te deja levantar y de noche no te deja dormir, llegó Next Extra Forte Día y Next Extra Forte Noche. Cápsulas Blastas, su fórmula Rapid Gels, libera sus activos de forma efectiva. Next Extra Forte Día te alivia la gripe y la congestión. Y Next Extra Forte Noche, además de aliviarte la tos y la fiebre, te induce al sueño para que puedas descansar. Next Extra Forte, alivio veinticuatro horas. Ve a tu farmacia Cruz Verde más cercana y pide Next Extra Forte Día y Noche, alivio por veinticuatro horas. Dwight Johnson y Michael Caine. Resulta que montar un abeje sencillo, una llamada de auxilio, una llamada de apareamiento perfecta. Llega desde la isla donde se supone es un lugar de formas misteriosas, montañas de oro, vulcanes mortales y muchos secretos impresionantes. Viaje 2, la isla misteriosa, sábado 10, 1710, por Canal 3. ¡No! El Super Canal ¡No! 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 ¡No!